algo que quería mencionar en lo de kobe son los perros de kobe fui a un partido de miami hit el viernes básicamente te ponen en una fila y el perro el pero ni siquiera me quería oler entonces yo definitivamente no tenía kobe pero son perros entrenados en básicamente detectar el kobe en las personas y eso me parece una solución increíble especialmente para algo como bueno las los olímpicos o incluso la copa américa yo me imagino que van a tener que contratar estos perros para la copa américa para chequear la gente que entra al estadio si hay fanáticos para el torneo oye pero es que el asunto es porque es que ya los perros por ejemplo ellos pueden determinar si una persona tiene cáncer si una persona tiene sufre de migraña determina en el momento que la persona tiene la migraña bueno los perros pueden ser entrenados para tantas tantas cosas y es admirable y yo recuerdo que incluso no sé si fue en eeuu en alemania que empezaron a hacer esta investigación con los perros y lo dijimos hace unos meses atrás y ya los eeuu lo está empleando cuánto costará entrenar estos perros eso va a ser una buena pregunta porque a lo mejor si por ejemplo los futuros eventos deportivos que vayamos a tener tanto en la ciudad de colombia como en cualquier otra parte de colombia oye sería interesante manejar esta técnica que tienen porque es que es bastante segura no es bastante seguro te imaginas hacer una prueba una persona cada vez que entra como si de cosa nosotros manejamos eso allá en la ciudad a la organización de hacer estas pruebas ahora en un evento de estas magnitudes yo no puedo imaginar una familia de que sea una mujer con dos maridos como doña juana tiene esperanza come si lo tiene esperanza tiene tiene una esposa en colombia y tiene otro en los eeuu ella dice que uno es su esposo y el otro es su marido ciudadanía y visa ciudadanía y visa o sea americana si el esposo de ella el norte americano tiene ciudadanía con un colombiano y visa con el norte americano si lo que pasa muchas veces lo que dicen la esposa del trabajo o el esposo del trabajo que hay una persona en tu entorno laboral que se vuelve casi como tu pareja pero es completamente platónico y después en tu casa tienes aunque a veces esa relación se puede volver algo más pero y después tienes obviamente tu pareja formal en la casa entonces cuando estás entrado tienes una pareja y cuando estás en la casa en otra y a veces se enredan los cables el estudio señala que las mujeres obtienen mejores beneficios de la poligamia por ejemplo básicamente porque hay equidad en las labores cotidianas y tienen más hijos también porque hay mejores soluciones para los conflictos espacios de mucha apertura personal y sexo aparte y creo que los hombres pudieran manejar menos emotivamente la cosa no porque es que cuando hay dos mujeres peleándose por un hombre la cosa es más complicada pero los hombres con su objetividad no llega a un acuerdo es menos conflictiva la cosa aparentemente beca está diciendo que las puertas están abiertas para para cristiano ronaldo y para el señor a neymar sí claro ustedes creen que eso y me así también entró ahí para terminar allí estos jugadores por marketing sería la bomba pero futbolísticamente no creo bueno primeramente si van a hacer eso tienen que tener un un técnico mucho más serio actualmente el técnico del equipo de miami es phil neville sí señor porque fue por muchos años en maestro united en esos equipos tan exitosos de alex ferguson junto a su hermano gary neville que ahora es un comentarista muy reconocido en inglaterra pero que como técnico fue un fracaso porque él fue técnico de valencia y fue un desastre entonces si ellos van a tratar de conseguir a un grande como ese ya casi retirado van a tener que como dice guti más allá que el marketing para mí es puro humo y la razón que beckham tiene que decir eso además por ya decirlo antes entonces él ya ha creado esa expectativa es que si yo fuera inversionista en el inter miami estaría bastante preocupado porque han invertido bastante en los jugadores que no ha dado resultado no hay una idea clara de lo que quiere ser el equipo por la parte en parte por la pandemia la situación económica del club no es bueno pero también porque miami es un agujo negro para los equipos deportivos de actor william chasner que es un tipo ustedes acuerdan de la serie star trek yo creo que se llamaba en español creo que le decía viaje al espacio viaje a las estrellas bueno resulta que él estará promoviendo esta compañía que se llama story file y lo que ellos hacen es básicamente crear una versión en este caso de william chasner para el futuro el hombre quiere que las generaciones que vienen más adelante sepan quién era él y eventualmente cuando ya no esté hay mucha gente que podrá tener una conversación con william chasner y hacerles preguntas entonces el hombre quiere quedar postergado en el futuro no que le recuerden está preparándose para ese legado y yo creo que él ha demostrado ser una persona innovadora porque todo lo que hace impacta de alguna manera y si es muy adelantado no y esta empresa es story file básicamente va a prestar ese servicio es un servicio que no es sólo para las estrellas de cine o para los grandes personajes pero para cualquier otra persona no sé todavía cuál será el costo pero es como si tú quisieras ver tus bisnietos o tus tataranietos y dejarles una imagen tuya y que tus nietos te conozcan o tus bisnietos te conozcan en el futuro no es algo que me parece muy pero muy interesante y yo creo que estas empresas van a tener un papel interesantísimo en la cultura de nosotros todos los seres humanos vamos a tener 1